La crisis que estalló en Nicaragua en el mes de abril persistirá de forma declinante hasta finalizar el año 2018, asegura el economista Néstor Avendaño, y considera que los sectores más afectados seguirán siendo la actividad turística, comercial, construcción y otros. El Banco Central publica que el crecimiento promedio anual no es caída, es apenas 1.3%, y en mayo pasado, recién pasado, era 2.6%, o sea que la imagen promedio anual, la tendencia de su tasa de crecimiento es declinante. No olvide esto, en el mes de julio esa cifra va a ser negativa porque estábamos en una situación muy crítica en la economía, y también lo será agosto. Este comportamiento en la actividad económica ya se está viendo reflejado en el bolsillo de algunos nicaragüenses, quienes se han visto obligados a autoajustar sus gastos diarios y de consumo. Bueno, mírame, ahorita vengo a pie, tratando de ahorrar por lo menos en taxi, en lo que más que podamos, pues, sí. Pues a mí no me ha afectado mucho, porque igual no salía mucho, pero sí, ajustarse un poco la faja, porque ya ahora no estamos como estables, la situación está un poco inestable. Bueno, ahorita solo sé tratar de mantener el trabajo y comprar las cosas básicas, nada de estar saliendo como antes se salía, tratar de ahorrar lo más que se pueda, por cualquier eventualidad que pueda suceder más adelante. El Banco Central de Nicaragua reflejó recientemente en datos publicados que el índice de actividad económica cayó en 12,1% de junio del 2017 a junio del presente año. Jimmy Romero, Voz TV. ¡Gracias!